¡Hola! ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Señoras y señores del Team Tainto número 500, 550, debe ser un vlog, vamos a ver si sale este vlog, porque, que les digo, yo siempre que digo es un vlog, pero siento que sale todo cagado, que nunca hago nada bien, entonces como que nunca me he animado, vamos a ver, vamos a ver si este vlog sale, buenos días, las chicas son las 7 y 20, estoy despierta realmente desde las 6 y media, estaba buscando unas imágenes que necesito que por amor a Cristo decidir no poner esos cuadritos, son los cuadritos que tengo en el cel donde firmo para ustedes, entonces, nada, estaba tratando de botar las imágenes porque voy a empezar a imprimir, hoy tenemos un día muy intenso, porque hoy me toca quedarme en casa, por eso decidí hacer vlog, porque ya, va a ser algo interesante de mi vida, vamos a hacer un vlog. Y ahora tengo que, hoy en la mañana tengo un evento, donde ustedes me van a acompañar, y que más, que más, que más, bueno, nada, tenemos que correr, porque, tipo así, yo vivo de donde el diablo que tiene unas pelotas, y tengo que salir como una hora, casi una hora, para poder llegar al lugar a la hora exacta, entonces, pues nada, tenemos que desayunar, tengo que prepararme, y mi quisiera que le grabe algo, Entonces, nada, hoy ustedes me van a acompañar, y espero mucho que a ustedes les guste este vlog, de verdad que lo vean, porque, de verdad, les digo, no puedo ya contar las veces que he intentado hacer un vlog, así que espero que salga, y puedo compartir con ustedes un poquito mi día, por ejemplo, un día que es como que un día que tenga eventos, un día que tenga muchas cosas que hacer, entonces me van a acompañar en todo eso, tengo varias reuniones en el día de hoy, y también tengo que limpiar mi casa, vamos a ver si el día rinde, porque está difícil, vamos a dejar mucho vlog, vamos a desayunar, porque tengo un hambre, pero yo soy de esas, que mal me levanto, y ya tengo hambre, entonces, o sea, que yo casi lo pongo en la noche, señores, no miren el desorden y el reguero que he tomado en mi casa, o sea, ustedes no se pueden imaginar este reguero, ok, puedo hablar, me suele estar durmiendo, todavía, o sea, les voy a enseñar un poquito de cómo está mi casa, esto es cuando tu casa se convierte en un ser de grabación, básicamente, entonces tengo que arreglar todo eso, y nada, vamos a desayunar. Chuchinito de hoy listo. Mi tortilla de salvador de avena que siempre los muestro en mi Instagram, con queso musarela bajo en grasa y jamón también bajo en grasa y un yogurcito también bajo en grasa todo más grasa la persona está bajando grasa con cereal y fruticas fresa kiwi y cherries prácticamente así ya aparecemos regladas pero corriendo porque se me cogió super la hora ya me maquillé le muestro el look ahora y tengo que estoy aquí subiendo el vídeo que voy a subir en instagram del vídeo del vídeo del vídeo del vídeo del vídeo mira loca estoy tratando de trabajar eso a lo que estoy súper tarde señores se van a hacer las 10 elementos a las 10 y yo todavía estoy acá es que me retrasa todo porque ahora fue que él fue a bajar pero chicas estamos en vivo Sí, estamos en... Ah, ok, hola. Ustedes se van a morir de envidia, pero miren con quién me encuentro acá. Nada más. ¿Cómo están? Por favor, primero de todo, vamos a hacer así. Ok. Primero, ¿cómo te sientes de estar aquí en República Dominicana? Me siento muy bien. Yo debería ser lo mismo que tú, ¿sabes? Ajá, ok, ok, ok. Yo debería ser lo mismo que tú. Ahí estamos. Ahí estamos. Ay, me siento emocionada. Ahí estamos, ahí estamos. Me siento emocionada. Bien. Ok. ¿Cómo te sientes con la colaboración con Essica? Estoy muy contento. Estos perfumes me dijeron que es lo máximo. Sí, nos ha ido bastante bien. Entonces, ¿cómo te sientes con tu colaboración, tus perfumes? Yo estoy muy contento porque esto es un proyecto que comenzó hace ocho años. Esto comenzó hace ocho años cuando Essica y yo nos juntamos y dijimos, vamos a hacer una línea juntos de perfumería masculina. Y entonces, creamos primero Pulso, que es lo que está acá. Vamos a enseñarlo. Vamos a enseñarlo. Ahí. Este Pulso. Este Pulso. Luego salió Bravío. Luego salió Leyenda. Y las fragancias han sido, siguen siendo líderes en Latinoamérica en lo que se trata. Sí, eso escuché. En lo que tiene que ver con fragancias masculinas. Entonces, nos ha ido muy bien. Y luego ampliamos un poco más y dimos un paso más y empezamos a sacar una colección de relojes. Que este es el primero. Sí, eso, señores. Espérate que me lo estoy tapando. Está muy lindo el reloj. A mí me encanta. A mí lo que más me gusta del reloj es que tiene mi nombre impreso. Ah, sobre todo, ¿eh? Casi nada. Bueno, pues a mí fue un placer de verdad conocerte en persona. Entonces, vamos a hacer algo, miren. Ahora me tienes que decir, ¿dónde te van a seguir? Sí, pero como yo sé que las chicas te van a hacer mucho caso, díganle que se suscriba a mi canal de YouTube. Ok, suscríbanse a su canal de YouTube. Dale like. Y solamente estás en YouTube, también en Instagram. No, Jessica Clems en Instagram, en todos lados. Jessica, ¿con cuántas S? Con dos S, J y doble S. Jessica, vamos a poner el K. E, C, K, I, K del kilómetro, L, E, L, E, M, P, S, M, P, S. Gracias, inmensa. Me gusta el país. Hey, bueno señores, aquí. Esto es como son los vlogs, ¿verdad? Que de repente tú estás en un sitio y de repente tú caes aquí. Y yo caí aquí con Valentín de Vales Tattoo. Estamos planeando algo súper cool para un video de tatuaje que ustedes me han preguntado mucho. Entonces van a verlo próximamente. Señores, yo llego aquí y quiero tatuar el cuerpo entero. No sé qué tú vas a hacer conmigo, pero yo me quiero tatuar el cuerpo entero. Así que ya ustedes saben, chicas, vamos a ver qué me sale aquí próximamente. Síganlo, pueden seguirlo en Instagram. Vales Tattoo para que vean todos los tatuajes súper cool y chulitos que pueden hacer aquí en República Dominicana. ¡Los señores, mirem nada más de qué color me estoy yo pintando las uñas! solo porque también me dijeron en el último vídeo que era este corte ya de pintar me siento un poco pero vamos a ver qué ni ella se lo podía creer y me estaba pintando en ese programa la amiga porque yo no me pinto de negro aquí entonces en todo eso yo estoy en un secador bien gracias yo no sé qué es lo que estamos pagando nosotras las mujeres para estar aquí adentro pero aquí estamos vamos a esperar aquí unas 40 minutos y yo no comía si yo como lo que pasa es que son las tres y pico de la tarde y ahora que vengo a comer estoy mientras estoy aquí en el infierno que es este secador pedí algo aquí en core para comer porque por más que uno trata de comer saludable uno trata de buscar las mejores opciones verdad mientras tanto lo importante no tener el estómago vacío y eso es lo que importa con permiso me voy a comer es un momento yo quiero llegar a tu casa quítate la ropa y quítate en la cama a dormir bien eso lo que tiene es un dolor ay acabo de llegar señores que el dolor de cabeza más grande tengo porque comí tan tarde que me da mucho dolor de cabeza así pasar un poco de hambre bueno normalmente almuerzo como una doce una dos y media una entonces como almorcerá a las tres y pico de la tarde pero así son los días cuando tengo mucha actividad tengo reunión y cosas así no es siempre por eso que es un nuevo blog por eso no hago blog porque mi vida es medio aburrida no me trabajo pero pero sí es un poco un poco estresante entonces es que voy a hablar un poquito de verdad de conocer a christian meyer les digo chicas realmente no sabía ni siquiera que el evento era así cuando llegamos me dijeron que era una actividad de prensa donde la prensa le iba a hacer preguntas y demás cada uno podía entrar y tener su tiempo con ello me quedé guau qué chulo entonces dije bueno pues salía a hacer algo aquí bien cool con las chicas para que lo conozcan y eso está muy chula los perfumes de huelen demasiado rico necesito un perfume de esa christian meyer para mi marido está súper 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 muy rico de verdad la colección de reloj todavía no está disponible según tengo entendido todavía no ha salido sale este año todavía pero según lo que él me mostró está súper lindo fue muy chulo realmente compartir y ahí tuvimos varios influencers también compartiendo con él y fue muy cool fue una experiencia muy nueva para mí nunca había estado cerca de un actor de novelas digamos ustedes lo conocen que no veo lo se han visto de él así si él es el típico caballero de las novedades que ustedes les gustan y creo que sí me pareció muy cool la experiencia no sé si lo hice bien espero que sí a pensar y está loca de mí yo fue pasando domingo con una loca que me pasó a hablar y de un canal de youtube y nada pues fue una experiencia muy cool después de ahí tuve que una reunión para algo que vamos a hacer porque si la persona tiene una mente perturbada ya quiere volver a hacer el tatuaje pero esta vez quiero hacerlo con una colaboración entonces también una reunión ahí que ustedes pudieron ver y qué sé yo nada ahora voy tengo otra otra actividad básicamente en dos horas a las seis y pico de la tarde entonces voy a llegar voy a responder unos correos unas cosas y me voy a dormir un rato señores yo tengo un dolor de cabeza que no me pasa y creo que no me voy a quitar el maquillaje voy a quitarme así estático pero nada más retocármelo y después bueno pues ya seguimos la ruta de hoy y finalizar el día con un evento que está súper cool y listo para el segundo evento de hoy no miren el relleno de habitación queremos traerles looks con este caro infernal ya siguen con una chaqueta que hay todo por la moda y algo súper así bien unas zapatillas y nada vamos que el uber ya está llegando y me estoy asfixiando con esta chaqueta pero así vamos que no me gusta como mostrar el condos un vestidito corto pegado me gusta así mejor 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 por unas horas y después todo bien así que nos vemos ahora que estoy súper tarde ya estamos hablando de flores graham que ella pues se fue de toronto a la ciudad de new york y ahí en la quinta avenida después de dos años de trabajar con investigaciones científicas y demás pues forma el primer red door que ustedes saben que son estos espacios de elisabeth arden con la puerta roja que es algo muy característico de la marca ella tomó un préstamo de seis mil dólares en seis meses ya lo había recuperado lo que quiere decir que el negocio funcionó y la razón por la que funcionó es porque ella fue pionera en muchos detalles el primero es crear un espacio que era de lujo una mujer entraba y se sentía fabulosa encima de eso estamos hablando hace 100 años ella completó el ciclo de belleza o sea no solamente se cuidaba la piel sino que ya tenía esta clase de ejercicio y de baile señores en ese espacio ella entendía que la belleza era un completo era integral y lo logró trabajar a través de estos espacios del red door entonces la vida del blog así se terminó la venta ahora que yo vengo a hablar con ustedes vengo aquí me encuentro chani su mamá que abre mi mamá y mira las cositas bellas y ahora sí nada señora que me da vergüenza hablar delante la gente se de los sabe pero yo que se rieron nada señor elemento fue súper cool súper súper chulito nos dieron unos regalitos pero estoy a punto de probar porque dice que hace milagros vamos a ver con las arrugas y ahora vamos de camino a otro evento que es con una premiere de una película de spider-man así que vamos a ver qué tal ay yo espero que este vlog salga dios mío y acabo de llegar a casa señor yo estoy muerta son las 11 el día de hoy fue súper intenso realmente tuvimos varias cositas que hacer pero me gustó muchísimo compartir con ustedes este día y como facultad veo más o bueno como la vida aquí de la persona gente no es fácil pero fue súper cool súper chulito los eventos tuvo muy cool todos la verdad que cada evento tuvo súper cool me encantó me encantó muchísimo participar y estar ahí conociendo las nuevas novedades me tengo la cara toda brillosa así que yo espero mucho 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 que a ustedes les haya gustado este vlog la voy a encerrar por aquí estoy sofocada porque es un sincopito que yo vivo vamos a encerrar este vlog por aquí yo espero mucho que a ustedes les haya gustado aviso lo mejor posible pero que este blog haya salido bien porque me da muchísimo vergüenza pero si a ustedes les gusta y les gusta ver más o menos mi vida cómo hago qué hago qué hago y qué no hago pues nada denle mucho la manito de me gusta para saber si a ustedes les gustan los vlogs si les gustó este vlog comenten aquí abajo si a ustedes les gustan quieren ver más vlogs pongo aquí con el hashtag jessevlog jessevlog si hacen ponen el hashtag y yo con muchísimo gusto pues me voy a animar más voy a perder la vergüenza y voy a hacer más vlogs espero muchísimo que ustedes le hayan gustado mis hermosas recuerden suscribirse aquí en el canal para ser parte de la familia maravillosa y yo voy a decir que yo me voy a ir que te metas ropa porque me estoy ahogando de un calor y acostarme a vivir así que muchísimas gracias por acompañarme los quiero un montón queden con dios y nos vemos en el próximo vídeo